¿Cómo calcular los dos catetos conociendo la hipotenusa? Solamente la hipotenusa. Bueno, pues esto ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Chicos, vamos a empezar. Venga, para resolver este ejercicio es esencial que conozcáis el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Mira, cuando tenemos un triángulo rectángulo resulta que la relación que hay entre el lado más largo, que se llama hipotenusa, y los dos lados más pequeños, que son los catetos, es lo siguiente. Mira, lado más largo al cuadrado, 10 al cuadrado, igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, la suma de esto al cuadrado, x más 2 al cuadrado, y esta x al cuadrado. Muy bien. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues nuestro objetivo es calcular cuánto vale x. Y ahora, para calcular lo que vale x, tenemos que hacer operaciones aquí, aquí, aquí. Venga, hagamos operaciones. Mira, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, igual a x más 2 al cuadrado. Chicos, tengo que recordar una cosa importante. Esto es un binomio al cuadrado. Cuando tenemos un binomio al cuadrado, por ejemplo, a más b elevado al cuadrado, es buenísimo recordar que esto es igual a cuadrado del primero más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Recordemos esto, por favor. Esto es súper útil recordarlo. Bueno, pues recordando esto, puedo escribir que x más 2 al cuadrado es cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo, pues x por 2, más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado. Y ahora más x al cuadrado, más x al cuadrado. Hago estas operacioncillas. Venga, Juan. Pues tengo 100 igual a, fíjate, x cuadrado por x cuadrado es 2x cuadrado. Y 2 por 2, 4, más 4x, más 4. Bien. Vemos que esto es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Pues mira, voy a escribirla en su forma general, que es todos los términos para un lado y igualar a cero esto que hay aquí. Mira, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira, 2x al cuadrado más 4x más 4 menos 100. Bien, este 100 pasa para allá como negativo. Pues 4 menos 100, esto va a ser igual a 96, pero negativo. Así que pongo aquí un signo menos igual a cero. Estupendo. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Y ahora qué? Bueno, pues puedo dividir todo entre 2. Voy a dividir todo entre 2. Y dividiendo todo entre 2 tengo x al cuadrado más 2x menos menos 48 igual a cero. Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido hasta ahora. Nosotros queríamos calcular cuánto vale este cateto x y este otro, x más 2. Y haciendo los pasos convenientes, vemos que la respuesta a nuestra incógnita está metida dentro de esta ecuación. Tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. Muy bien. Cuando hayamos resuelto esta ecuación de segundo grado, habremos terminado el ejercicio. ¿Os parece bien que haga un poco de espacio por aquí para resolver esta ecuación de segundo grado? Sí. Pues venga, Juan. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos aquí la ecuación de segundo grado ya preparada para ser resuelta. Pero para resolverla necesitamos recordar cómo se resuelve. Mira, una ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a cero, se resuelve, por ejemplo, aplicando la famosísima fórmula x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula para resolver esta ecuación que nos va a dar cuánto valen los dos catetos que desconocemos. Bien, a, b y c, los coeficientes de la ecuación de segundo grado. Mira, a es igual a 1. Está aquí el 1 invisible. b es igual a 2 y c es igual a menos 48. Entonces, x es igual a menos b, menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4 por a, a es 1, y por c, c es menos 48, menos 48. Muy bien, cuidado con los signos, dividido entre 2 por a, 2 por 1. Bien, bien, bien. Y esto es igual a menos 2, estamos haciendo operaciones, el trabajo sucio, pero muy importante, claro. Más menos raíz de 4, 4, menos por menos más, cuidado con los signos, menos por menos más, más. Y 4 por 8, 32, 4 por 4, 16, 16, 18, 19, 19, 192, fantástico, dividido entre 2. Y esto va a ser igual a menos 2, más menos raíz de 196, dividido entre 2. Muy bien. Y esto a su vez va a ser igual a menos 2, más menos raíz de 196. Esto es 14, pues pongo aquí 14, 14 dividido entre 2. Llega el momento de discutir algo importante. Vamos a tener aquí dos soluciones. Mira, una solución va a ser menos 2 menos 14 dividido entre 2. Esto es menos 16 dividido entre 2, es decir, menos 8, menos 8. Aquí tenemos una solución, menos 8. Y otra cosa, tenemos otra solución que es menos 2 más 14 entre 2, es decir, 12 dividido entre 2. Esto es 6. Hay dos soluciones aquí, menos 8 y 6. Pues fijaos, menos 8 no vamos a considerar que sea una solución. Porque, fijaos, tendríamos un cateto negativo, un lado negativo. Esto es muy extraño, esto no pasa en el mundo real, ¿vale? Así que vamos a considerar que solamente el 6 es una situación real. Bien, en ese caso la solución va a ser igual a lo siguiente. Mira, voy a borrar esto un poquito, voy a hacer espacio, que esto no necesitamos. Y solución, solución, Juan, solución. Por un lado tenemos x igual a 6, las unidades son metros, metros, 6 metros. Y tenemos que este otro cateto es, pues, x más 2. Pues esto sería un cateto, cateto 1, 6 metros. Y cateto 2, x más 2, es decir, 6 más 2, 8 metros. Y aquí la solución. Este cateto 6 metros, este cateto 8 metros. Pues colorín colorado, este ejercicio se ha terminado. Si hay algo que no sepas de dónde viene, si hay algo que quieras comentar, por favor, deja comentarios en la zona de comentarios que está debajo de este vídeo. Y muy importante para mí, suscríbete a este canal que se llama Matemáticas con Juan. Adiós, adiós. Matemáticas con Juan.